Música Buenos días Con todos los presentes y con las personas que nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv Hoy ya tenemos la reunión número 256 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Una reunión muy importante y es la número 19 de lo que va del año Vamos a dar inicio a la misma pasando la lista del caso Teniente Alcalde, señor Lino Acosta Santolalla Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP, Jorge Maguiño La Capitán Esther Tarazona Jefe de la Divin Gris Sur 1 Comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga Jefe del Departamento de Turismo Comandante PNP, Fran Chang Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 Comandante PNP, Saúl Luján Ortiz Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 Comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas Comisario de San Antonio en representación del Mayor PNP, Percy Espajo, el Capitán Manuel Morla Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en representación del Teniente Brigadier Javier Erken Bosma, el Teniente Jorge Arias Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores en representación de la Doctora Janet Bernal Loaiza, el Doctor Juan Carlos Alanya Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Doctora Miriam Velázquez Moreno Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Aldíbar Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, Lic. Luis Quintanilla Gutiérrez Alcorón, Señor Alcalde Bien, con el corón reglamentario damos con instalada la sesión Quiero dar cuenta de que hay algunas personas titulares que se encuentran de descanso o de descanso médico Por ejemplo, en este comité no participa el día de hoy el comandante Jorge Maguiño Que se encuentra de descanso médico Tampoco está el mayor Percias Pajo, que es el otro comisario de la Comisaría de San Antonio en este caso Se encuentra de vacaciones También me informan que el comandante Frank Chan Campos está en junta de examen de ascenso Y por último, la capitán Mayra Espinosa, que siempre está presente con nosotros Se encuentra también de vacaciones Esa es la razón de las ausencias de los mencionados oficiales Esta semana vamos a hacer una cosa distinta Vamos a comenzar con los jefes de área Últimamente a los jefes de área no los he escuchado Entonces vamos a hacer la inversión de la reunión Y entonces comenzaremos con el señor Oscar Peralta Que es el jefe del área número uno Para que nos haga la exposición del caso Adelante, por favor, señor Peralta Señor alcalde, señor miembro del COISEC Vecindos que nos siguen a TV de MiraTV Buenos días El área uno ha realizado las siguientes actividades Del 13 al 19 de mayo del 2016 Servicios especiales Se ha cumplido con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo Brindando seguridad en las iglesias Templos Calles con afluencia de público En el logo de los Gutiérrez Sigan nomás y en todo caso después que lo empaten con las imágenes De ser el caso Puentes Puentes De las 16 horas a cargo de la Virgada Canina Playa de la Subdirección Seguridad en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos Se han realizado 14 patrullajes en conjunto Con el serenajo del distrito de San Isidro Por las calles Limítrofes y Adyacentes Charlas de orientación y capacitación Esta semana hemos visitado 40 locales comerciales Con la finalidad de brindarles consejos Sobre medidas preventivas y seguridad Así como el uso del sistema de alarma silenciosa POS Continuando con la campaña Basta de engaños en parques y plazas Hemos orientado a 150 vecinos Y trabajadores del hogar A fin de prevenir estafas y robos A través de llamadas telefónicas El martes 17 de mayo Visitamos la Universidad Alas Peruanas Ubicado en la avenida Santa Cruz 1550 A fin de orientar a los alumnos Sobre medidas preventivas de seguridad Y se les entregó volantes Con los números telefónicos De seguridad ciudadana Y la Comisaría de Miraflores El miércoles 18 de mayo Visitamos la tienda comercial Adidas Ubicado en la avenida Comandante Espinar 301 A fin de orientar a la personal Sobre medidas preventivas de seguridad En locales comerciales Y el uso y manejo Del sistema de alarma silenciosa POS El jueves 19 de mayo Visitamos dos colegios El colegio Miraflores School Ubicado en Paseo de la República 4624 Y el colegio Espíritu Santo Ubicado en la calle Junín 189 Con la finalidad de orientar a los alumnos Sobre medidas preventivas de seguridad Y la entrega de volantes Con los números de seguridad ciudadana Continuando con la campaña Abaste en Gamios Visitamos los siguientes edificios El edificio Murano Ubicado en la calle Prolongación Arenales 773 El edificio Ancona Ubicado en la avenida Angamos Oeste 1635 Donde se orientó a los vecinos Y trabajadores del hogar Cómo prevenir estafas y robos A través de llamadas telefónicas Y se le hizo entrega a los volantes Con los números de seguridad ciudadana Asimismo También estamos orientando Continuamente a los cambistas De moneda extranjera Que laboran en la vía pública A fin de que no sean víctimas De reglajes O algún tipo de ilícito Operativos Hemos realizado operativos De comercio ambulatorio informal Lavadores de vehículos Recicladores Taxistas hormitando En la vía pública En coordinación corporal De fiscalización de Miraflores Continuamos con los operativos Ropavejeros En el Nuevo Lugutierra Y alrededores Operativo de recojo De parantes con base de cemento Que obstaculizan La vía pública Esta semana Se han recogido 67 parantes Y continuamos En servicio En los acantilados Y los malecones Operativos En apoyo De personal policial Esta semana Hemos visitado Nueve horas de construcción Verificando antecedentes Requisitores De 145 trabajadores No se encontraron Novedades En apoyo efectivo De la comisaría De Miraflores Se terminaron 80 motos lineales Fueron puestas A disposición De la comisaría Tres motos Dos por no contar Con SOAT Y uno por no contar Con licencia de conducir También se intervino Con la comisaría De Miraflores 65 vehículos No registraron Novedades Continuamos Con el patrullaje Integrado Con el penal policial De la comisaría De Miraflores Intervenciones resaltantes El viernes 13 de mayo Siendo a las 18.15 horas El penal de Serenazgo Interviene Y retiene un vehículo Que se encontraba Con requisitoria A solicitud De la sentada de alerta El penal que dirige Se dirige a orientar A un solcontor Que había dejado Su vehículo mal estacionado En la calle Sevilla Cuadra 3 En el lugar El conductor Al hacerse Al hacersele saber Que estaba mal estacionado Reaccionó de manera De mala manera Retirándose del lugar Con dirección Al Paseo de la República Al momento Se hizo conocer La placa La central de alerta Verificando Que este vehículo Se encontraba Con orden de requisitoria Inmediatamente El penal Se dirigió En búsqueda Del vehículo Se logró localizarlo Y retenerlo En el Paseo de la República Cuadra 40 Hasta la llegada De los efectivos policiales Poniéndolo a disposición Dicho vehículo A la comisaría De Miraflores El sábado 14 de mayo Siendo a las 17.15 horas El penal de Serenazgo Apoya En rescate de personas Durante un amago Incendio En el interior De un edificio Durante su ronda De patrullaje Personal de Serenazgo Se percata Que de la ventana De uno De los departamentos De edificio Ubicado en la calle Lord Nelson 470 Salía una intensa Humarea De inmediato Comunica Solicitando el apoyo De las unidades bomberiles Ante el peligro Que corrían las personas Que se encontraban En el interior Del departamento Ya que no podían salir Por la puerta principal Con ayuda de escaleras Que proporcionaron Los vecinos Nuestro personal De Serenazgo Procede a rescatar A las personas A través de una De las ventanas Logrando poner A buen recaudo A las cinco personas Que se encontraban En el interior Posteriormente Hicieron presentes La unidad de bomberiles Quienes hicieron cargo De dichos sucesos Instrucción al personal Continuamos con la capacitación Al personal de Serenazgo A cargo del Magister El señor Hernán Cuba Sánchez Sobre discriminación Y derechos humanos Y semanalmente La instrucción operativa A los Serenos Recalcándoles El buen trato Al vecino Las funciones Del Sereno Las técnicas Quiere hacer algún comentario Hacer alguna pregunta Algún cuestionamiento Sí Le damos la palabra Al señor secretario técnico Al coronel Augusto B. García No Solamente Para recalcar Lo que acaba de decir El jefe de A1 Relacionado A las charlas Que venimos dando A las universidades En los colegios En los nidos Y a otros estamentos Y organizaciones Que Realizan sus actividades Acá en el distrito De Miraflores Este Si bien es cierto Como es conocimiento De todos nosotros Últimamente En otros distritos Vienen robando Asaltando Alrededor de universidades A nivel de colegios Y estas instrucciones No es de ahora Sino hace más de dos años Nosotros venimos Visitando A las diferentes universidades Y colegios Sin nidos A fin de que Proporcionar Información Orientación No solamente A los alumnos Sino también A la planta académica A los profesores Entonces es un trabajo Que venimos ya haciendo En forma sostenida En el tiempo Por más de dos años Vuelvo a reiterar Y vamos a seguir Con este tema En vista de que La coyuntura actual Que se está presentando En Lima Amerita Reforzar este sistema De orientación En relación A la seguridad ciudadana Gracias Bien, muchas gracias ¿Alguna otra intervención? Si no tenemos intervenciones Yo quisiera Hacer algunos comentarios En primer término Felicitar Varias de las acciones Que hemos podido Apreciar De esta exposición Primero que nada Felicitar La cercanía Que se muestra Esa cercanía Del serenazgo Con relación A la población Es muy valiosa Yo cuando converso Con los vecinos Y los vecinos Me mencionan Que se sienten Bien Que están bien Atendidos Que se sienten Cercanos Con la institución Eso es muy importante Porque ahí se tiende Un puente Que es el primer puente En realidad Para que el servicio Sea El más positivo Y el mejor Entonces Estas acciones De cercanía De charlas De instrucciones De búsqueda También A los cambistas Que últimamente Han sido Objeto De algunas Situaciones Serias Para prevenir Algún ilícito Que podría Generarse O producirse Con relación A ellos También es sumamente Positivo Pero es muy positivo Y todavía más El hecho De actuar Valerosamente Para poder Auxiliar Personas Que están Atrapadas Producto De un incendio Y muy rápidamente Llegan los bomberos También Y hacen la labor Que corresponde Entonces La comunidad Aprecia Que hay una labor Rápida Pero también Complementaria De todas Las fuerzas Que hacen La seguridad En el distrito Lo cual es Sumamente Valioso Positivo Hay que resaltarlo Y hay que agradecerlo En ese sentido Tenemos que Rescatar El buen trato Que se tiene Con relación A los vecinos Yo quisiera Recalcar El tema Que se está Haciendo De prevención Sobre todo Con Con Cambistas El tema Que se está Haciendo También De prevenir Las tiendas En los últimos Días Ha habido Algo Muy extraño Que a todos Creo Nos deja Pensando Se han Producido Situaciones De muerte A estudiantes Por robarles Celulares Eso era Algo que no Se daba En los últimos Tiempos Han habido Hasta ocho Creo Situaciones De esta naturaleza Seis de ellas Entiendo Que han generado Fallecimientos Entonces Hay que ser Muy cuidadosos Hay una fuerza Que está moviendo Esto No hay que ser ingenuos Hay que saber Exactamente Por donde puede Venir esto Pero Si bien es cierto A nosotros No nos ha pasado En el distrito Tenemos que estar Muy atentos Porque puede ser Que alguien quisiera Utilizar el distrito Para una cosa De esta naturaleza Entonces tenemos Tenemos que redoblar Nuestro accionar Y yo creo Que ahí La Divincri Tiene una labor De investigación Previa Muy importante Para que esto No se produzca En el distrito Tenemos que estar Atentos Y estar atentos La policía nacional Y estar atentos El serenazgo Las tres áreas Del serenazgo Yo pediría Que sigan Insistiendo Con el tema De la capacitación De los cambistas Y si ven Alguna persona En las calles Desprevenida Hablando Por el celular Hacer la recomendación Que tengan El cuidado Del caso Porque muchas veces Cuando una persona Está desprevenida O tiene un celular En la mano O tiene una cámara Un turista Esas personas Se convierten O se pueden convertir En un blanco Del delito Hay que ayudar A que esto Se evite Lo tenemos en cuenta Y lo trabajamos Muy bien Muchas gracias Señor Peralta Por su intervención Y le vamos A dar el uso La palabra Al señor Valenzuela Jefe El área Número 2 Para que Nos exponga El trabajo De la semana Buenos días Señor alcalde Miembro del comité De seguridad ciudadana Vecinos Miraflorinos Que nos siguen Por primera TV El área 2 Del 13 Al 19 de mayo Ha realizado El siguiente trabajo Se continúa Realizando Los operativos Dispuestos Por la subgerencia De seguridad ciudadana Lavadores de vehículos Puentes acantilados Recicladores informales Taxistas dormitando En la vía pública Parantes con base De cemento Se ha retirado A un aproximado De 45 parantes El día viernes 13 de mayo Livadores Servicios diversos Por disposición De la subgerencia De seguridad ciudadana Se continúa Prestando servicios A las 24 horas En el puente Villena Y puente Mellizo Así como la parte Baja del puente Con la finalidad De brindar seguridad A las personas Que transitan Por el lugar Servicios En la bajada Balta En el puente Nuevo Y en el puente De la bajada Las playas Con el fin De prevenir Robos Y asaltos El personal Segway Presta servicios En las zonas De microcentro Parques Y malecones Se presta servicios Los días domingos En la silencia Media Milagrosa Virgen de Fátima Y la capilla Reparación Servicios en parques Central Kennedy Raimondi Del Amor Champañán Letonia Salazar Domodosola Malecón Armendariz Y Melitón Porras El personal Con discapacidad Presta servicios En el microcentro Parque Domodosola Y el parque Salazar Dispositivo de servicio En la calle Porta Se continúa Reforzando la calle Porta En la cuadra 1 Con personal De serenazgo Fiscalización Inspectores de tránsito Con la finalidad De mantener el orden Y en previsión De ilícitos Se continúa Con la verificación De cajeros automáticos Con la finalidad De detectar Instalaciones clandestinas Se continúa Con el patrullaje Integrado Con serenazgo De Barranco Desde las 18 horas Recorriendo las calles De Barranco Y de Miraflores Finalizando las 21 horas Personal de serenazgo Presta servicios De lunes y viernes En la entrada Y salida De escolares En los colegios De la jurisdicción Del área 2 Se impartió Charlas Sobre medidas Preventivas De seguridad A los docentes Del colegio Martes Purísima Cito En calle José Galvez 999 A cargo de la directora Del colegio De la señora Cecilia Puker El día jueves 12 de mayo A las 8 y 30 horas Del presente año A un total De 70 docentes Profesores Y auxiliares Se impartió Se impartió charlas Educativas Educativas Didácticas Y recreativas A los alumnos De 3, 4 y 5 años Del colegio inicial Nido Aurora Castro Iglesias Ubicado En el pasaje Blonde 167 A cargo de la directora La señora María Muñoz Márquez El día martes 17 de mayo Del presente año A un total De 240 alumnos Se impartió charlas Educativas Didácticas Y recreativas A los alumnos De 2, 3, 4 y 5 años Del colegio inicial Nido Virgen de Lourdes Ubicado En la calle José González Número 255 A cargo de la directora Señora Olga Rosa Del grado El día miércoles 18 de mayo Del presente año A un total De 120 alumnos Personal De serenazgo Del área 2 De la municipal De Meraflores Presó servicios El día viernes 13 de mayo De 11 a 12 y 30 horas En la procesión De la Virgen de Fátima Se continúa Con la verificación Del correcto Funcionamiento De los sistemas De alarma Silenciosa POS De Visa Y Mastercard Así como La entrega De edípticos Preventivos Sobre consejos De seguridad A los hoteles Casa de cambio De moneda extranjera Fat food Farmacias Y boticas Restaurantes Zapaterías Minimarques Casinos Y tragamonedas Ópticas Subvernito Operativo Con la PNP Personal Personal de Serenazgo Se realizaron Los siguientes operativos Operativos De construcción Civil Intervinieron En un total De 7 Constructoras Y un total De 168 Trabajadores Operativos De alcoholemia Personal de Serenazgo Apoyó En el operativo De alcoholemia En coordinación Con el comisario De Miraflores De 23 a 0 1 y 15 horas En la calle Berlín Cuadra 4 A vehículos Con lunas Polarizadas Y faltas De documentación Interviniendo A 115 Vehículos Poniendo a disposición 4 vehículos Dichos operativos Se realizó el día Viernes 13 de mayo Del presente año Operativos De control y orden Se continúa Diariamente Con el operativo De control y orden Con personal de Serenazgo De 00 a 03 horas Orientando al retiro De personas De mal vivir Libadores Personas sospechosas Recorriendo las calles Del arco Manuel Bonilla Porta Las Pisas Calle Berlín Paula Camino Malecón La Reserva Dichos operativos Se realizaron El día 13 de mayo Hasta el 19 de mayo Del presente año Capacitaciones Se continúa Con las capacitaciones A los cambistas Formales A los muros De ventas Autorizados Se orienta A las madres De familia Y empleadas Del hogar Para que estén Prevenidas Ante cualquier Tipo de engaños E ilícitos Dicha orientación Se realizó En el Parque Meritón Porras Y Parque Raimundi El día Viernes 13 de mayo A las 11 horas Acciones meritorias El día sábado 14 de mayo A las 11 horas Personal de Serenazgo Hizo entrega De una bicicleta Semicarrera Marca Shimano Color rojo Al señor José Ceballos Veraún El cual dejó Estacionado Sin medidas de seguridad El día sábado 23 de abril A las 17 horas Por asimilaciones De la calle José González Cuadra 1 Agradeciendo La labor del personal Intervenciones Con capturas El día jueves 12 de mayo A las 17 y 30 horas Personal de Serenazgo Capturó un sujeto A la altura De la bajada Balta Cuadra 1 Identificado Como Juan González Santos Que minutos antes Robó una bicicleta Montañera Marca Tris Color rojo Y negro En la avenida Larco Cuadra 3 Estacionamiento de bicicletas De propiedad Del señor Ricardo Pín Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores El día sábado 14 de mayo A las 16 horas Personal de Serenazgo Capturó un sujeto En la calle Bellavista Cuadra 5 Identificado Como Felipe González Santi Que minutos antes Intentó hurtar Una bicicleta En la calle José González Cuadra 1 Estacionamiento de bicicletas De la tienda UON Entre sus pertenencias Se le encontró Una sisaya De color amarillo Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores El día domingo 15 de mayo A las 22 Perdón A las 02 y 26 horas Personal de Serenazgo Capturó a un sujeto En el pasaje Juan Figari Cuadra 1 Identificado como John Carlos Valeriano Villanueva Quien hurtó Un celular Marca iPhone Dentro del local Jardín secreto Ubicado en calle Martín Olaya Cuadra 1 De propiedad Del señor Mariano César Gutiérrez De nacionalidad Dominicana Al momento de la requisa Se le halló Cinco celulares De distintos propietarios Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores Y el día martes 17 de mayo A las 18 y 20 horas Personal de Serenazgo Capturó A un A un tendero Identificado como Juan Carlos Hurtado Anaya Quien hurtó Productos de aseo De la tienda Vivanda No se especifica El mundo Ubicada en la avenida Pardo Cruce con la Bolognesi Fue puesto a disposición De la comisaría De Miraflores Charlas al personal Se continúa impartiendo Instrucción al personal Del área 2 Del turno de tarde De 14 a 14 y 30 Y salientes del turno De 15 a 15 y 30 Haciéndoles conocer Las incidencias delictivas Del 12 al 16 Al 18 de mayo Recomendaciones generales De cálogo de valores Y puntualidad Faltas cometidas Por el personal Disciplina Orden de limpieza Manera de comportarse Con el público Y los vecinos Y felicitaciones A los serenos Por sus buenas intervenciones En el auditorio Del estadio Bonilla Cito a la avenida Ejército Cuadra 13 Miraflores Esto es esto Hasta el momento Señor alcalde El trabajo realizado Bien ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se quiera Plantear Al señor Valenzuela? Yo solamente Entonces Si no hay preguntas Quisiera decir Que de igual manera Acá se nota La cercanía Del serenazgo Con relación A la población Lo cual es muy bueno Y hay que seguir en eso Ahí está la clave Vuelvo a repetir Del éxito En el trabajo Que se está realizando Estar cerca De la gente Y ser efectivos Sin duda Es la La medida Que tenemos Nosotros De acción Veía también O escuchaba Que se habían Recuperado Retirado De la calle 45 Parantes Así es Estos que se usan Para la construcción En el caso De La primera intervención Que hemos escuchado Del área Número 1 El señor Oscar Peralta Nos hablaba Que habían 65 Que han sido retirados Imagínense Si esas cosas No se recogiesen Ahí tendremos 110 De estos parantes Tirados por la calle Y no hemos escuchado Cuántos ha recogido El área 3 Se imaginan La cantidad De elementos Que pueden ser Utilizables De mala forma Además de que Eso genera también Un mal aspecto Urbano Por eso Agradezco también Esa Esa buena gestión De retirar Estos Estos parantes Algo que hace algún Tiempo no escucho Y que me dicen Que se sigue produciendo Son estas Famosas reuniones En el malecón De un grupo De personas Que hacen Su fuego Ahí Y tocan Música ¿Cómo está Esa situación? Me pide el uso De la palabra El señor Augusto Vega García Adelante Correcto Si bien es cierto Corresponde Y responsabilidad Del jefe De área 1 Los tamborilleros Pero necesaria 1 De los tamborilleros Pero evidentemente Todos los domingos Llega personal policial Y serenazgo Hay un promedio De 10 a 15 personas Que se reúnen El entorno Algunos Transegúntes Que pasa Que se paran A observar A mirar Pero De ciento Más de 100 personas Que se reunían En una oportunidad Hemos logrado Bajar Con el control Que hacemos Con la policía Nacional Y el serenazgo A una presencia De 10 a 15 personas Doctor Entonces eso se viene Trabajando todos los domingos Entre las 4 de la tarde A 8 de la noche Que se retiran Hay que seguir con eso Yo recuerdo En alguna oportunidad En otra gestión Eso fue un tema De escándalo Un manejo No muy propicio Lo importante De todo esto Es que Tenemos Una población Que hace este tipo De actividades Que ha disminuido Y además Lo más importante Es que no hay consumo De drogas En algún momento En esas reuniones Había consumo De drogas Hoy en día Podemos afirmar Que eso no se está produciendo Hay que seguir En esa línea Para que esto No se dé Preguntaba aquello Porque Conversando con un vecino Hace unos días atrás El vecino Por primera vez Había visto Este grupo de personas Que se reúnen Los días domingo Y yo le comentaba Que Entre lo que tenemos ahora Y lo que se tuvo Hace algún tiempo Había una gran disminución Que se corrobora Con lo expuesto Por el señor Secretario técnico Pero Tenemos que seguir En ese trabajo Por favor Al jefe de área Número uno Y también Mirar Que en alguna Otra parte Del malecón No se vaya A producir Este tipo De situaciones Que pueden llevar A otras cosas Hoy en día Lo que se tiene No es una No es una situación Que Si se analiza Per se Se le pueda Catalogar De negativa Quizá no es El mejor uso Del espacio público Pero situación Negativa No lo es Y lo bueno Es que no hay consumo De drogas Muchas gracias Por la Permiso Le vamos a dar El uso De la palabra Al jefe De área Número 3 Al señor Juan Pinzaz Señor alcalde Buenos días Integrantes Del COISEC Vecinos De Mira TV Que nos siguen En el área 3 Durante Estas últimas Dos semanas Hemos continuado Con el patrullaje Integrado Tanto Con la Policía Nacional Como Con El servicio De serenazgo De los distritos De Surquillo Y nuevamente Ha retornado Después De un tiempo Que estuvo Ausente El serenazgo Del distrito De Surco Durante Los días Laborables En los horarios De entrada Y salida Se supervisa El traslado De los escolares De las instituciones Educativas Emblemáticas Y en las que Están enclavadas Dentro de nuestra Jurisdicción En el área 3 Para evitar El mal uso De las áreas Verdes Se viene Extremando El patrullaje A pie Y motorizado En los 33 Parques Que están Ubicados En nuestra Jurisdicción Así evitamos Presencia De elevadores Consumidores De sustancias Tóxicas O de personas Que van En pareja A encontrarse En dichos lugares De la mano Con la comisaría De San Antonio Se continúa Con la campaña Basta de engaños Teniéndose Conocimiento Que en otros Distritos Se vienen Realizando Estas modalidades Esta modalidad Delictiva Nosotros somos Constantes En vista Que también Este personal De trabajadoras Del hogar Muchas veces Es cambiado Por situaciones Personales Y tenemos Que estar Constantemente Alertándolas De que no Se dejen Engañar Cambistas El día De hoy En los Noticieros Matutinos Se pudo Observar La presencia La entrevista Que le hicieron Al señor Ministro del Interior Quien ha Indicado De que Luego de una Reunión Con el Comando Policial Va a convocar Una reunión Con los Gerentes De seguridad De las Diferentes Municipalidades Para tratar Específicamente El tema De los Cambistas Porque Reclama Que están Muy dispersos Y eso da lugar A que la delincuencia Pueda también Hacer presa Fácil De ellos También Los han Catalogado Como Personas Que tienen Un trabajo Muy riesgoso En vista De que Por el Tipo De Actividad Que realizan Son Víctimas Potenciales De Asaltos Lesiones Y también Atraen A los Terceros Ponen en riesgo A los Terceros Que están Inmediaciones Por nuestra Parte Por nuestra Parte Lo que Estamos Haciendo Ahora Es Junto Con Personal De la Comisaría De San Antonio Enseñarles A ellos Los locales Que Inmediaciones Tienen El sistema POS Para que De una Manera También Preventiva Ellos Se Conviertan En Vigilantes Propios De la Zona Y De Ellos Mismos Y Puedan Advertir Al negocio Más Cercano Que Tengan De Que Utilicen El POS Ante La Presencia Posible De Sospechosos De Gente Que Esté Haciendo Reglaje O Los Estén Marcando Continuamos Con Los Operativos De Construcción Civil En Apoyo Con El Apoyo De la Policía Nacional Y Así Estamos Impidiendo Que Haya Presencia De Pseudos Obreros Que Utilizan Esta Actividad Como Fachada Para También Hacer Reglaje A Las Viviendas Aledañas A La Construcción Operativos Motolineal También Estamos Apoyando A La Comisaría De San Antonio Que A Su vez Convoca Al Personal De Tránsito Para Continuar Con Estos Controles Tanto De Motos Lineales Como De Vehículos Mayores Un Trabajo Conjunto Realizado De La Oficina De Coordinación Del Área 3 A Cargo El Señor José Ríos Con El Personal De Voluntariado Y Aquí Quiero Agradecer Especialmente Al César Castillo Que Me Está Apoyando Con Su Personal Se Está Visitando Las Instituciones Educativas Hemos Empezado Con Las Emblemáticas De Juan Alarco Edammer Federico Villarreal Y También Hemos Visitado El Colegio Carmelitas Donde Junto Con El Voluntariado Se Está Enseñando A La Población Escolar Cómo Utilizar Todos Los Sistemas De Comunicación Que Brinda La Municipalidad Mediante Las Redes Sociales Los Números Telefónicos Para Que A su Vez Ellos Puedan Avisar Ante Un Eventual Peligro De Una Situación De Riesgo De Su Integridad Física O También De Su Patrimonio Durante La Instrucción Al Personal Que Se Da Semanalmente Estamos Reforzando Incidiendo En Buscar Que Cada Vez El Sereno Puede Darle Un Mejor Trato Al Público Para Esto Estamos Fomentándole Los Valores Morales Como Son La Sensibilidad La Responsabilidad La Lealtad Humildad Abnegación Respeto Solidaridad Honestidad Y Dignidad Demostrando De En Detalle Hemos Librado De Un Mal Momento A Una Familia Miraflorina En La Calle La Cuadra Uno En La Calle Guzmán Donde Salieron Al Mediodía El Domingo Pasado Y Dejaron Las Llaves En La Puerta Felizmente De Que Se Pudo Detectar A Tiempo Se Colocó Un Servicio A La Espera Del Dueño Del Inmueble Quien Quien Quedó Sumamente Agradecido Y Sorprendido De La Cuciosidad Con Que Se Está Trabajando También Gracias a la Invitación De La Administración Del Local Del Adulto Mayor Del Centro Comercial La Aurora Y Buscando De Que El Personal De Serenazgo Cada vez Tenga Mejor Capacidad De Atención Al Público Han Participado Cinco Serenas Y Con Ellos Al Mando El Señor José Ríos Coordinador Del Área Tres En La Charla Que Dio La Ops Usted Sobre La Atención Que Deben Recibir Y La Orientación Los Usuarios De Estos Sistemas De Comunicación Que Muchas Veces Se Acercan A Los Serenos A También Preguntarles Dónde Pueden Ir Hacer Algún Reclamo O Dónde Pueden Hacer Alguna Coordinación Respecto A La Telefonía Privada Y Viniendo Acá Hacia Esta Reunión Nos Comunicaron De Que También Habían Encontrado Las Llaves En La Puerta De Un Vehículo En La Cuadra 1 De La Calle Maldonado Vegazo Que Habían Dejado Por Apuro Abandonados Dejando Justamente Servido A Los Delincuentes Pero A Tiempo Llegó Serenazgo Se Esperó También Al Propietario Del Vehículo Quien Ha Quedado Agradecido Por El Trabajo Que Hemos Brindado Esto Es Todo Señor Alcalde Bien Ofrezco Lucio La Palabra No Se Si Hay Alguna Pregunta El Teniente Alcalde Ha Levantado La Mano Después El Señor Carrera En ese Orden Y Si Hay Alguien Después Que Quiera Seguir Con Las Intervenciones Bienvenido Adelante Por 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 Gracias Señor Alcalde Si Yo También Me Sumo A A A A A Felicitaciones De Del Alcalde Por Las Presentaciones Y El Trabajo Que Se Viene Haciendo Se Se Ha Mencionado Que Hay Patrullaje Integrado Pero Creo Que Ya Podríamos Prender La Luz Porque Ya No Hay Más Exposición Digamos Fílmica Que Tengamos Entonces Para Podernos Ver Algunos Ya Se Estaban Quedando Dormidos Con Esta Luz Ok Adelante Disculpe Gracias Se Habla El Patrullaje Integrado Para Referirse A La Colaboración Con Los Serenazgos Vecinos Surco Surquillo Barranco Mi Pregunta Va A Cómo Está El Patrullaje Integrado Dentro Del Distrito Cómo Estamos Integrados Con La Policía Y Yo Tenía Dos Preguntas La Primera Es La Integración Pasa También Por La Incorporación De Policías A Las Unidades De Serenazgo Que Antes Era Rentada Digamos Se Pagaba Por ello Pero Con El Fin Del 24 Por 24 Ya Eso Es Gratuito ¿No Cierto? Entonces Quería Saber A Cuánto Asciende La Presencia Policial En Unidades Del Serenazgo De Manera Permanente Digamos Y Lo Segundo Es El Otro Componente El Patrullaje Integrado Es Según Yo Lo Entiendo La El Es Fuerzo Conjunto Que Se Hace Por Tener Un Solo Plan De Patrullaje Y Compartir Esa Responsabilidad Con Las Unidades Y Los Recursos Humanos Que Tiene La Policía Y Que Tiene El Serenazgo Me Pregunto Si Estamos Haciendo Eso O Si Subsiste El Patrullaje Independiente De La Policía Con El Patrullaje Del Serenazgo Digamos Sin Coordinación Y Sin Suma De Recursos Alrededor De Una Sola Estrategia ¿No? Si Efectivamente Estaba Levantando La Mano El Señor Secretario Técnico Para Aparentemente Dar Respuestas Sin Perjuicio De Que Después Usted Pueda Complementar Adelante Por Por Gracias Tratándose La Pregunta Con Una Respuesta Integral A Nivel De Serenazgo Me Permito Intervenir Para Más O Menos Explicarle Cómo Se Viene Manejando El Tema De Patrullaje Integrado Con La Policía Nacional Como En Conocimiento Público En Los Primeros Días Del Enero El Señor Ministro Convocó A Todos Los Gerentes De Seguridad Ciudadana Con La Finalidad De Hacernos Conocer De Que Podíamos Proponer La Cantidad Mínima Y Dispensable De Policías Que Requería Cada Municipal Para Subir A Nuestros Vehículos De Serenazgo En Vista De Que Se Había Hecho Un Corte Con Relación Al 24 Por 24 Entonces A Mirafra Le Asignaron 15 Efectivos En La Mañana Y 15 Efectivos En La Tarde Eso Funcionó Muy Bien Durante El Mes De Enero En El Transcurrir De Los Días A partir De Febrero Ya Iban Bajando Ya no Eran 15 Eran 14 13 12 Y A mérito De Esa Disminución El Señor Alcalde Hizo Una Carta Al Señor Ministro Haciéndole Ver Su Preocupación Por El Motivo Por El Se Estaba Cumpliendo Cabalidad Con Lo Ofrecido Por El Ministerio Del Interior Entonces Actualmente Recibimos Un Apoyo Entre 8 A 10 Efectivos En La Mañana De 7 De La Mañana A 3 De La Tarde Y De 3 A 10 11 De La noche De Entre 8 A 10 Efectivos Tanto De La Comisaría De Mirafra De Venimos Patrullando Haciendo Integrado Con Esa Cantidad De Efectivos Policiales En Una Hora Determinada Los Vehículos Pasan Por Las Comisarías Y Recogen Al Personal Y Patrullan La Zona De Acuerdo A Lo Establecido Hace Dos Días El Director General De La Policía Nacional A Los Comisarios Para Que Hagan Una Exposición Del Patrullaje Integrado Que Tienen Con Las Municipalidades Entonces Con El Comante Maguiño Hemos Establecido Un Patrullaje Integrado Por Zonas De Acuerdo A Nuestra Realidad A Lo Que Nos Establece Las Estadísticas Integradas Entonces Venimos Trabajando Esa modalidad Con Los Comisarios De San Antonio Miraflores En Relación Al Bueno Si Hacemos Una Comparación Con Servicio Remunerado Que Había Antes Más Los Integrados Definitivamente Era mucho Más El Personal Que Estaba En Calle En Vehículos De Serenago Entonces Ahora Son Menos Definitivamente Entre 8 Y 10 Que Acabo De Mencionar Con El Fin Del 24 Por 24 Hay Más Policías Disponibles Y Digamos No Habría Ninguna Razón Para Que Todas Las Unidades De Serenago No Pudieran Contar Con Un Policía No Solo En Los Dos Turnos Sino En Los Tres Turnos Nosotros Hemos Hecho El Cálculo Y Si Todas Las Unidades De Serenago A Nivel Nacional Y Todos Los Centros De Comunicaciones De Los Serenagos Tuvieran Un Policía De Manera Permanente Las 24 Hora Del Día Eso Significaría Alrededor Del 9% De Todo El Personal Policial A Nivel Nacional O sea 9% Son 125 Mil Policías Hay Cualquier Cantidad Policías Entonces La Pregunta Es Si Si Ya Hay Un Sistema Organizado Bien Regular O Mal De Vigilancia Y Patrullaje Con Los Serenagos No Sería La Mejor Manera De Utilizar El Recurso Policial Comenzar Por Meter Ahí Un Policía Porque Ya Hay Un Servicio Ahí Organizado Para Fortalecer Ese Servicio De Serenagos Y Si Se Dice Que No Hay Policías Bueno Como Digo Podríamos Utilizar El 9% De Todo El Personal Policial Para Tener Las 24 Hora Del Día Una Presencia Policial Ahí Entonces No No Se Organizado De Vigilancia Y Patrullaje Donde Están Los Policías Bien No Se Si Tenemos Una Respuesta Para Eso Es Realmente Es Profunda La La Pregunta Y Creo Que Tenemos Que Reflexionar Mucho Y El Gobierno Central Tiene Que Reflexionar Mucho Y El Ministerio Interior Como Tal Pero Bueno En Fin Con Relación A Las Cosas Dichas También Hay Una En Exposición Del Señor Juan Pinzas También Hay Una Situación Que Es Muy Importante De Cercanía Sé Que El Señor Carrera Pero No Me Olvidó De Eso Pero Quería Resaltar También Esto Es Una El Factor Común De Las Tres Exposiciones Y Eso Es Algo Realmente Muy Valioso Que Yo Felicito En El caso De Las Tres áreas Agradezco Por eso Señor Carrera Usted Ha Pedido La Palabra Muy Buenos Días Señor Alcalde Compañeros Todos Efectivamente Hoy Día Comenzamos Una Mañana Con Una Presentación De Los Tres Jefes De Aria Muy Buena Y Me Uno A las Palabras Del Alcalde El Teniente Alcalde Una Explicación Precisa Pero Yo Como Vecino Y Miembro De Este Comité Quiero Resaltar Algo El Compromiso Que Siempre Se Resalta Acá No Solamente Las Personas Presentes Y El Quehacer Lo Veo Reflejado En Ustedes En El Serenazgo En Sus Funcionarios En Sus Empleados La Primera Palabra El Alcalde Porque De Un Tiempo De Esta Parte Nadie Ha Resaltado Que No Hemos Tenido Alguna Nota Resaltante No Me No Me Duermo Los Laureles Y Tampoco Hago Afán De Una Vanidad Sino Que Como Vecino Hay Que Ver Que Como Dijo El Teniente Alcalde La Carencia Que Tenemos De Policías Ahorita Antes Podíamos Claro Nos Decían Que Miraflor Es Un Distrito Que Podía Pagarlo Pero La Capacidad De Nosotros Ha Sido Que A pesar Que No Tenemos Policías Rentados Podemos Cubrir Los Requerimientos De Necesidades Y El Esfuerzo Que Se Ha Hecho Con Las Personas Civiles En El Serenazgo Para No Tener Una Delincuencia Delincuencia Va Haber Siempre Y Acá Los Efectivos Policiales Me Lo Van A Decir Porque Si No Sería El Existir En Toda Villa Y Bueno Y Malo Pero Estamos En La Villa del Hay Presencia Policial A Los Amigos Policiales No Veo Como Dijo El Tenente Alcalde Y Como Vecino Efectivos Patrullaje Si Veo Mis Luces Azules Pero No Veo Y Eso Lo Hago En Recalque Porque Viene Un Pedido De Una Sesión Descentralizada De Unos Vecinos Que Dijeron Que En El Pasaje San Martín Alumnos De Una Universidad Particular Venían Y Contraban Ahí Fumando Diferentes Cosas Fomentando Desorden Es Un Pasaje Muy Pequeño Me Llamaron Ayer Y Me Dijeron Fernando Mañana Estás En El Comité Por Favor Te Pido Que El Compromiso De La Policía No Del Serenazgo Que Siempre Es Una Batalla Campal Y Los Apoyamos A Los Serenos Sino De La Policía Muchas Gracias Y Éxito Estamos En Un Momento Muy Resaltante Acuérdense De Algo Distritos Y Hasta Lima Nos Piden Copia De Nuestras Estadísticas Y Esas Estadísticas A Nosotros Nos Ha Ayudado A Combatir Muchas Gracias Sinceramente Gracias Bien Antes Antes De Que Se Retire El Señor Pinsas Una Precisión Para No Digo Que Usted No Lo Haya Dicho Bien Sino Para Quienes Nos Han Seguido Por Las Ondas de Mira TV Se Mencionaron 33 Parques 33 Parques Del Area 3 Correcto El Distrito Tiene 73 Parques En realidad Entonces Es Bastante Más Amplio El Tema Solo Para Que Los vecinos No Vayan A Tener Alguna Apreciación Equívoca Muchas Gracias Por Su Participación Muy Bien Antes De Darle Luz La Palabra Al Señor Secretario Técnico Quería Comentar En La Línea De Lo Mencionado De Los Temas Que Se Pueden Medir Tenemos Unas Semanas Muy Buenas Realmente Gracias Al Trabajo De La Policía Nacional El Serenazgo Y Todos Los Agentes Que Forman Parte Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Ayer Me Encontré Con El Señor Fiscal De La Nación En Una Reunión Casual Y Me Comentaba Que Él Estaba Muy Satisfecho Con Los Resultados Que Se Vienen Dando A Través De Las Dos Fiscalías Descentralizadas De Miraflores Me Decía Que Había Sido Tan Bueno El El Resultado El Trabajo Y Ya En Colas Están Algunas Otras Municipalidades Inclusive Me Comentó Que Se Había Cerrado Ya Un Convenio Con Magdalena Y Con San Isidro Y Que San Borja Quería También Entrar En El mismo Carril Vamos a llamarlo así Entonces Aprovechando La Presencia Del Representante De La Fiscalía Solamente Decirles Que Hay Que Seguir En Esa Línea Hay Que Seguir Trabajando Con Y Que Sin Que Se Pierda La Autonomía Propia De La Labor Fiscal Tienen Toda La Digamos Todo El Apoyo De La Municipalidad De Miraflores Y En Esa Línea Ayer Estuve Con El Ministro De Justicia Una Vez Más Y Me Reafirmó Que Ellos Están Buscando Poder Nombrar Algunos Defensores De Oficio Para Poder Coayuvar En Los Procedimientos Con La Fiscalía Esto Va De La Mano Con Una Acción Concreta El Día Martes Vamos A Tener Una Reunión Acá En La Municipalidad Si mal No Recuerdo A Las Y Quien Habla Vamos A Trabajar Este Tema Para Ver De Coayuvar Reitero Con Los Procedimientos Que La Fiscalía Está Llevando A Cabo Para Que Estos No Se Caigan Porque A veces Cuando No Hay Abogados Estos Se Pueden Perjudicar O Caer Muy Bien Dicho Esto Le Damos El Uso De La Palabra Al Señor Secretario Técnico Para Que Nos Haga La Mayo En La Municipal Milaflores Se Llevó A Cabo La Reunión De Gerentes De Seguridad Ciudadana Donde Participaron Barranco Surquillo Surco Milaflores Y San Borja Habiendo Acordado Lo Siguiente Hacer Las Gestiones Administrativas Internas Con La Finalidad De Ampliar La Vigencia Del Convenio Serenago Sin Frontera Diviendo Iniciar El Trámite Administrativo En Cada Una De Municipal Por Cuatro Años Más Y En Eso Estamos Trabajando Asimismo Acordamos Continuar Con Las Reuniones Mensuales Estratégicas Comunicacionales Entre Los Jefes De La Central La Alerta Nosotros Venimos Manejando Unas Reuniones El Señor César Castillo Con Su Personal Técnico Y Los Jefes De Las Central Con Su Personal Técnico De Las Municipal Que Acabo de Mencionar Se Acordamos Continuar Con Las Reuniones Mensuales Operativas Estratégicas De Los Sugerentes De Serenazgo Ya se Llevó A cabo Una Reunión La Semana Pasada Y De Aquí A Treinta Días Será La Segunda Reunión De Los Sugerentes De Serenazgo Y Terminar Con El Un Registro Único De Serenos Entre Las Municipalidades Mencionadas Asimismo Este 25 De Mayo La Próxima Semana Se Va A Llevar A Cabo Una Reunión Propiciada Por Observatorio Metropolitano De Muertes Evitables De La Municipalidad de Lima En Auditorio Del Estadio Bonilla Nos Hemos Comprometido En Recibirlo Con La Finalidad De Seguir Haciendo Los Trabajos De Coordinación Que Venimos Haciendo Con Esta Entidad Tienen En Con Consideración De Que Nos Están Considerando Un Índice Alto De Muertes Evitables Donde Muchos De Esos Casos Son Acidentes De Tránsito O Son Suicidios Y Mirafor Desaparece Como Tercer Lugar De Muertes Evitables Y En Eso Estamos Tratando De Poder Consolidar Este Tema A Nivel De La Observatorio Metropolitano Y Por Último También Cumplo Con Informar Comité De Que Ya Tenemos Un Integrante Que se Ha sumado Del Lenguaje Quechua De Los Bilingües De Grupo Bilingüe Indicaron El Comité Me dio El Encargo De Considerar La Lengua Quechua Dentro De Este Grupo Ya Hemos Conseguido Un Sereno Que Domina Muy Bien Ya Tiene Para Conversar Nuestra Gobernadora Muy Bien Con Él Para Que Le Tomen El Examen Correspondiente Y Creo Que Va Sumando El Respectivo Incremento De Este Grupo Bilingüe Que Es Muy Importante En Distrito Miraflores Eso es Todo Lo Que Tengo Que Informar Señor Alcaldes Muchas Gracias Respecto El Esta Mención A Que El Serenazgo Sin Fronteras Se Amplía Hasta El 2020 Hay Que Seguir Trabajando De Esa Forma Para Poder Tener Más Herramientas Mientras Más Herramientas Tengamos Para Luchar Contra La Delincuencia Común Más Exitosos Vamos A Poder Ser No Digo Que Por El Solo Hecho De Tener Las Herramientas Vamos A Ser exitosos Hay Que Saber Utilizarlas Y Hay Que Utilizarlas Bien Adecuadamente En Orden Con Voluntad Saber Por Que Las Usamos Entonces Todas Esas Cosas Tenemos Que Tenerlas Muy Claras Pero Lo Bueno Es Que Tenemos El Serenazgo Sin Fronteras Ampliado Hay Que Hacer Que Esto No Decaiga En El Tiempo Yo He Visto A Veces Algunas Situaciones De Falta De Voluntad De Algunos De Los Municipios No Digo De Todos Pero Si Algunos Que Han Bajado Un Poquito La Guardia Y Quizá Algunos Momentos Donde Se Cambiaron Las Autoridades Ahí Es Donde Se Vio Esta Baja De Brazos O Baja De Guardia Para Seguir Adelante Entonces Seguimos Insistiendo Para Que Esto Nos Trae Los Resultados Positivos Veía Que Ya Por ejemplo El Patrullaje Sin Fronteras Con Surco Está Reactivado A Través De Las Unidades De Surco Que Hace Algún Tiempo Ellos Habían Se Habían Retraído Un Tanto ¿No? ¿Cuál No Puede Suceder? Porque Nos Conviene Tanto A Ellos Como A Nosotros Y A La Ciudadanía En General Y A Lima En General De Que Esto Sea Cada Vez Positivo Y exitoso Muy Bien Si No Hay Preguntas Al Señor Secretario Técnico Si Por favor Señor Teniente Alcalde A Pesar De Esa Dificultad Alcalde Yo Quería Preguntarle Al Secretario Técnico Si En El Digamos En Este Comité De Coordinación Hay Alguna Discusión Sobre La Posibilidad De Ampliar El Serenaje Sin Fronteras Porque Como Es Una Buena Práctica Este Y Otras Zonas No La Tienen Quizá A partir De Este Núcleo Serenaje Sin Frontera Podría Crecer Esta Cooperación Entre Los Es Algo Que Se Discute Es Algo Que Es Posible O Ya Digamos El Objetivo Por Ahora Es Consolidar Lo Que Se Tiene Antes De Este Grupo En El Cual Fue Aceptado Y Bajo Esos Parámetros Venimos Conversando No Hemos Visto Temas De Que Otros Distritos Se Interen Porque Ya Sería Un Poquito De Repente De Mayor Trabajo Y Queremos Consolidar Lo Que Tenemos Por el momento Bien Muchas Gracias Si La Gobernadora Pedió el uso de la palabra Si Como Siempre Señor Alcalde Y Los De Codice Todos Autoridades En General Gracias Por Esa Gran Labor Que Están Trabajando Todos Ustedes En Nuestra Ciudad Está Bien Guardada Pero Hay Algunos Detalles Que Lo Notado Porque Transito En Las Noches Como Dijo Nuestro Alcalde Y Todo Nuestro Público En General Nuestro Policía Yo Sé Que Hay Un Poquita Ausencia Lo He Notado En Las Con Ropa Civil Porque Hay Zonas Que Se Ven Que Hay Personas Que Son Sospechosos Yo Como Autoridad Yo No Puedo Intervenir Pero Veo Notas Y Tampoco Sé Que Si Voy a Llamar No Lo Van Inmediatamente No Puedo Estar Pagándome También Cosas Un Poco Riesgoso Sugerencia Nuestro Superior De Nuestro Presidente De Codicex Se Podía Dar Un Alternativa En Algo Gracias Bien Muchas Gracias Tomamos Nota De Lo Expresado No Se Si Hay Alguna Otra Intervención Si No Hay Más Intervenciones Le Pediría A La Representante De La Comisaría De Miraflores Que Viene En Representación Del Comandante Maiño Que Que Nos Señor Alcalde Integrantes Del Codicex Muy Buenos Días Las Disculpas Del Caso Primero Que Nada Del Señor Comisario Estaba Un Poquito Delicado De Salud Bien Antes De 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 Repente Exponer La Producción De La Semana De La Comisaría Me Gostaría Un Poco Exponer La Realidad Que Vive La cantidad De Efectivos Que Tenemos Nosotros Es En La Actualidad 110 Efectivos De Los Cuales Tenemos 10 De Vacaciones Que Corresponde Este Y Personal También Oficinas Que Brindan Atención De Atención Al Público Sea En La Sección De Violencia Familiar OPC En La Sección De Investigación De Delitos Y De Tránsito Que Son Áreas Muy Importantes De Atención A Las Personas También De Los Cuales Bueno En Servicio De Patrullaje Y Patrullaje Integrado Tenemos 40 Efectivos Entonces Esa es la Realidad En la Actualidad Tenemos 10 Patrulleros Esa es la Realidad Que Se Vive Tenemos Tres Turnos Igual Donde Se Prestaba Tres Turnos Que El Personal Policial Que Presta Servicio A La Calle De Patrullaje Bien Anteriormente Personal De Franco Ejercía Su Servicio Era Remunerado Y Tal Vez Por eso Es que Se Veía Mucho Más Presencia Policial Podía Dentro De Su Franco Podía Realizar Un Servicio Particular Dentro De Producción De La Producción De Esta Semana De La Comisaría Miraflores Hemos Tenido 14 Operativos Los Cuales Se Han Intervenido 210 Personas Se Ha Puesto Papeletas De Infracción A Reglamento Nacional De Tránsito 32 Dentro De Los Intervenidos Tenemos Por Casos De Alcoholemia 5 Personas Asimismo Como Parte De Acercamiento A La Comunidad También Me Parece Muy Importante Esto Se Viene Realizando Juramentaciones De Policías Escolares Defensa Civil Y Brigadas De Autoprotección Escolar Que Se Brindan A Los Colegios Charlas También A Los Escolares Para Sobre Todo Temas De Seguridad Que Tengan Mucho Cuidado Al Momento De Salir Del Colegio Esas Charlas Se Vienen Dando En Forma Interna Los Colegios Bueno Eso Sería Todo Gracias Bien Muchas Gracias Alguna Pregunta A La Capitán Esterta La Zona Si El Señor Teniente Alcalde Tiene Una Pregunta Solo Para Recordar Que Es verdad Puede ser Que La Comisaría No Tenga Suficiente Efectivo Pero Según El Censo Nacional De Comisarías No Más Del Treinta Por Ciento El Efectivo Policial Trabaja En Comisarías Entonces Igual Queda La Pregunta De Si Las Comisarías No Tienen Suficientes Efectivos Podrían Tener Más Efectivos Eso Depende De Dónde Se Despliegan Porque Como Digo Las Comisarías No Tienen Más Del Treinta Por Ciento El Efectivo Policial Entonces Hay Otros Efectivos Que Están En Otro Lado Que Podrían Estar En La Comisaría Eventualmente Definitivamente Creo Que Sí Pero Están En Unidades Especializadas En Tránsito Unidades La UCE No Sí Bien Alguna Otra Pregunta Yo quisiera En aras Poder Respetar Los tiempos Que Siempre Nos hemos Propuesto Sé Que Hay Intervenciones Que Todavía No Se Han Realizado Como La De El Representante San Antonio O El Representante De La Divincri Pero Quisiera Hacerles Una Pregunta Simple y Llanamente Si hay Algún Tema Así De Trascendencia Que Quieran Exponer Para Poder Utilizar Estos Dos Tres Minutos Que Nos quedan O Si No Lo Dejamos Para La Próxima Semana No Hay Temas Así De Trascendencia Que Comentar Bien Levantamos Entonces La Sesión Nos Vemos El Próximo Día Viernes Siempre Dios Mediante Muchas Gracias A Todos Los Integrantes Del Comité Por Haber Estado El Día De Hoy Y Por Su Participación Decidida Gracias